Hola que tal chicos y chicas, les habla de SNGamer y bienvenidos a un nuevo video de Sonya Venturi DX En el episodio anterior pudimos de nuevo, por tercera vez consecutiva, pescar a Feogi En verdad que fue muy complicado, pero aquí estamos de nuevo A lo que parece ser el último capítulo de este personaje, así que vamos allá ¿Vale? ¿Y por qué no hay vueltas? A ver, sí, supuestamente está, no sé, abrir una de estas puertas o algo así A ver, conmigo está el Hotchiller, date prisa, no sé ¿Será aquí? Hotchiller, ah, bueno Pesca Feogi, bueno, allá voy, ¿qué pasó? Ah, ok, ahora sí me puedo mover ¿Vale? Vamos a ver, ¿qué hay? ¿Una piscina o qué? Oh, Dios mío Miren esos pecesotes Un escudo, ¿para qué? No sé, ¿para qué? Pero me lo puse Ah, para estos bichos Vale Ahí vamos Botas y un escudo Vale, pasamos por debajo del agua, no importa No pasa nada Bueno, me quiero saltar Madre mía Es tan corto que, no sé Vale, ahí vamos Vale, que haga esta puerta Uy, cuidado Eso es allanar de agua o qué Es mal porque sentimiento Salta pues, gordo ¿Qué te pasa? Vale, ahí está Feogi Ah, ahí está Feogi Parece que necesita mi ayuda Pues, claro que sí ¿Qué dice? Este tiene que ser el interruptor de desganaje Vamos a ver Vale, genial Se vienen todos los peces ahora Vamos a ver Vamos a ver qué podemos pescar aquí Ahora A ver Vamos a pescar los más pequeños Que se puedan los más Los más inofensivos Hay dos tiburones ahí Dos tiburoncín Y más nada Ok, puros tiburones Nada Esto va a estar complicado, ¿eh? Ahí hay el que hay ahí ¿Qué es eso? ¿What? Parece amigable, no sé Vamos a ver Vamos a ver Quizá cerca por aquí Eso, tú, tú Tú te ves como amigable, gente Genial Prefiero pescar esto Que a los tiburones Vale, genial Lo tenemos Dos kilos ¿What? Yo creo que eso es lo que tenemos que pescar y ya Para topar a Feoggy Pero ahora Feoggy no lo veo Vamos a buscarlo primero Y después lanzamos la caña de pescar Uh, mira ese pez Ahí está Feoggy Vente Vente, Progggy Échate para acá ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Progggy ¿A dónde se fue? Ahí está Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente Seis Cinco Cinco Cuatro ¿Qué es? ¡Bien! ¡Lo tenemos! ¡Listo! No, más rápido imposible ya A comparación del capítulo anterior Este fue demasiado fácil Solo agarré un pescado De dos kiloguillas Y fácil ¡Oh Dios mío! ¡Sí! Vale, este también va a viajar al pasado Por fin volvemos a estar juntos ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué es este caño? ¿Dónde estoy? ¿Planita? Vale, vamos a ver Este es el pasado Que yo sepa Y ahí están los ancestros de Nukets Vamos a ver qué nos dicen Para completar la historia Que ya sabemos Guau Guau ¿Está bien que yo esté aquí? O sea que ¿Confías en mí? Ahí están las siete esperanzas Esmeraldas ¿Ah? ¿Podría ser? Los sirvientes son las 7 chavos esmeraldas, unificadas por una que las controlan. Las 7 chavos y el controlador. ¿Es posible que esta esmeralda controlase las 7 chavos? ¿Vale? Una visión bien extraña, ¿eh? ¿Froggie? No me gusta este sitio. Vale, ahora parece que se va a caer. Si algo pasa, ¿para qué te voy a salvar? Si no sé quién nos puede salvar luego los dos. ¿Será mejor que nos vayamos, amigo? Alerta de emergencia cancelada. Continuando el servicio de Monorail. Vale, vamos a ver qué es lo que es. Ahora tenemos que ir. Coge el Monorail para salir de la nave. Vale, vamos a ver. ¿Será que alguna de estas? A ver. Vamos a ver si es por aquí. Aquí no es tampoco. Ah, mira. ¿Qué será? Otra caña de pescar. Bien. Una anzuela mejor. Eh, ah, es verdad. Me equivoqué. ¿Y qué caña de pescar? Vale, con eso puedes pescar. Pescado más grande. ¿Vale? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un huevo o algo? Este huevo no me lo va a llevar. Está bien feo. No. ¿Vale? ¿Será por aquí entonces? No. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale por ahí? Hay un botón. Ese botón secreto Ni sabía No le dan ni una pista a uno Lo conseguí de casualidad Madre mía Nos vamos a ir en el monovil No sé cómo coño se llamaba Vale Ahora Vamos a la superficie Aquí está el avión de Epa ¿Por qué te quedas guiado? Vale Ahí está el avión de Teus Obviamente no lo podemos agarrar ¿Ahora qué hacemos? Ah, mira Está peleando Chavos No, sí, Chavos con Sonic A ver ¿Qué le pasa? Tengo que pelear con él En la batalla final ¿Y cómo coño le va a ganar? A ver Eh, veo que está ahí Intentando escapar Llegué justo a tiempo Chavos, agárrala Y que no se te olvide La Chavos Esmeralda A ver ¿Qué le pasa a la rana? La va a evitar Ok Sí, sí La va a evitar Y se la da a Chavos Madre mía De acuerdo Y ahora A por la rana ¿Y para qué quiere la rana? La rana tiene una Tiene tu cola Una vez que la consigas Serás totalmente invencible Por una cola En serio No, rana Ah, mira Ah, mira No, bueno Fue y le dio la cola Mira eso Increíble Mira lo que ha pasado Chavos Chavos se ha vuelto A transformar ¿Eh? Ja, 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 ja Uh, oh Te tengo Fue aquí Te salvaré No te preocupes Amiguito Así que es amigo tuyo ¿Eh? No te preocupes La recuperaré Mírame Ten cuidado Fue aquí No te preocupes Te rescataremos Ahí va Sonic Vale Pensé que Sonic Iba a ser el de acá abajo Pero no Lo tengo que hacer yo Aputa la rana Y tira el anzuelo ¿What? Madre mía ¿En serio? Madre No No Corre Corre Viz Ah, pero ¿Por qué me pongo? Tengo que ponerme defiente Ahí Esto va a estar Complicadísimo ¿Eh? No Pero bueno Por lo menos No me está haciendo nada ¿Qué? ¿Cómo hago esto? No sé ¿Cómo hacer esto? No, ni idea La verdad Lo tengo ¿Ya? ¿Eso era todo? No, me digas ¿Qué es eso? Pero qué estupidez De juego Ni entendí lo que hice Por Dios ¡Hurra! No dejaré que te vuelva a separar de mi lado Vamos, sal de aquí Del resto me encargo yo No vale No vale Gracias Vamos, amiguito Es hora de irse Y esto era todo, ¿verdad? Ah, bueno Todavía Todavía tengo que escapar ¿Y dónde escapo aquí? Ah, sí Parece ¿Qué? Quizá podemos utilizar esto Pero no sé cómo Pero no sé cómo Bueno, de todas formas Lo peoré ¿En serio te vas a robar la nave de Tebos? ¿Y cómo es? Ah no, Tebos se escapó volando Es cierto Qué loco Qué absurdo No me lo esperaba, ¿eh? No, pero Ese final Qué ridículo final En serio Y ahí va Y eso Eso es todo por Por la historia de Vic, ¿no? Recató a su rana Y ya Y se acabó mil veces Y ya no tiene cola No, la rana no tiene cola A ver Vic es feliz con su ronita Mira, hasta baila en el tempo este antiguo Le baila a la rana Ay, qué absurda historia de Vic Y bueno, chicos Espero que les haya gustado muchísimo este video Si así, dale me gusta Déjame tu comentario Suscribirte a mi canal Para más contenido También te recuerdo Que puedes seguir mis redes sociales ArrobaSegamer Y nos vemos en el próximo video Chao